¿Quiere aviso usted? Ahí está el compadre. El nombre Roberto, ¿y por qué no ha ido allá al Ministerio de Trabajo? A ver si le dan plátano. El proceso del plátano, mire. ¿Cómo es el proceso del plátano, Robert? El proceso del plátano, como pueden ver, aquí ya tengo una mata que ya tiene esta belleza de racimo. Ah, sí. Entonces, esta clase de racimo es plátano enano, le llaman aquí. Ajá, ya no va a crecer más la planta. Usted lo que hace, de un metro, lo mínimo arranca una cabeza, le llamamos aquí, y la siembra. Y de ahí pues empieza a echar hijos, hijos, hijos. Ah. Entonces ya cuando ésta da su fruto, ésta se vuela, se corta el fruto y quedan los hijos. Como puede ver, son estos. Ah, ya. O sea que esto yo lo puedo sembrar y me da. Usted viene, vaya, si me dice, me voy a llevar uno, vaya, vengo yo, se lo arranco, se lo lleva. Ajá. Esta matita que veas así, se va a hacer así, le va a cortar el fruto y ella va a echar más hijos después. Ah, yo tengo un guineo pequeño. Se reproduce, pues. Ajá. Se reproduce. Como pueden ver, aquí es nopal, ve. Sí. De lujo, papá, miren, ve. Este es el rancho de don Roberto, allá va el hijo, ve. Allá va, Jason. Dicimos, es solo en México, pero aquí tengo yo en mi hacienda. Miren, miren, como pueden ver, ve. Otro nivel, va a ver. Y esta es la pitajaya, va. Pitajaya. Rica, eh, por cierto. Esto se come con carnita asada, dicen, como ahí, este, ¿qué? Usted hace una parrillada, lo más tiernito, lo corta. ¿Y ya lo ha hecho usted? Sí. Le quita lo que es estas espinitas, de ahí lo pone como asar, como un chile. Y lo acompaña ahí, y pues de ahí, delicioso. También le sirve para el colon, un licuadito de piña. Ah, de verdad. Buenísimo. Es que usted ya sabe, maestro. Ay, no, pues sí, no, pues sí. Gran casaquero. Aquí tengo dos palos de coco, y que ya pronto, el otro año, empiezan a apacallar. Ah, de verdad. Sí. Y aquí, pues, hey. La papayita, ¿es o es suya? Sí. Una planta muy exquisita. Es que la anterior es de otro señor, vean. O sea, que este año los ha puesto. Este año. Como pueden ver, miren, aquí va el fruto ya, ¿ves? Miren cuánta papaya va a dar usted. No le doy mentira, miren, miren. Bastante va. ¿Va? Uy, amando. No, 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 no. Está hecho, Roberto. No, pues sí, aquí solo lo que necesitamos es alguien que nos eche la mano. Ahí está. ¿Va? Andan los pájaros. Buenísimo. O sea, que esta papaya dentro de... ¿Cuántos meses? Estamos hablando aquí de mes y medio. Esta va. Esta. La otra en enero. Ajá. Esta papaya ya para comer, ya está buena ahí como, ¿qué? En diciembre. Buenísimo. ¿Qué algo más me va a enseñar? Lo que son las plantas. Aquí para allá no hay nada. No, aquí para allá no tenemos nada. Solo el maíz. Solo el maíz. Ah, tiene esta plantación de cocos. Viste ella. Sí, se... Ay, cabal en el mero charquito, ¿para qué? Como pueden ver, pues, aquí, el que es inteligente, ¿va? ¿Qué? Pueden venir, este, si van a un vivero, ustedes lo consiguen. Allá estamos hablando de, ¿qué? 15, 20 dólares cada palito. Y pues mi inteligencia, ¿va? Yo lo que hago, lo recojo, los pongo a nacer y después los trasplanto. Y ya después se hacen para los cosechar. Para tener más cocos. Ah, también la que les quiero enseñar es mi hermosura. Ahí está. Esto, esto. Esta es palmera de la enana. Palmera de la enana. ¿Ven a ver? Esta no crece. ¿Hasta ahí llega? Hasta ahí. Pues hay de una que no sé si has visto en la ceiba de Guadalupe. Que son así, se van. Esta es de la enanita. Ey, aquel que tenía, que era, que crecía así, que era de narizona. Y esta, ey, como pueden ver, pues yo le he puesto un nombre de que, yo le digo oreja de ratón. Pero es un nopalba. Pero esto no es comestible. Ese no es comestible. No es comestible. He hecho una flor así, amatón. Entonces, cuando yo vine a dar a caja, lo sembré una de estas. Ajá. Y miren cómo se ha hecho, más grande que de mí. Chola. De lujo, ¿verdad? De lujo. Bueno, señores. Ya don Robert, el agricultor, nos ha mostrado ahí sus dotes de agricultor. Mándenle salud ahí don Robert. Y aquí estamos en el rancho don Robert. Muchas gracias don Robert por presentarnos a su rancho. Ahí estamos. Nos guachamos al rato en otro video más. Ey, saludos para todo el que lo vea y pues siempre dando like ahí a Herbert. Compartan el video, señores. Miren este gran árbol. De navidad ya lo puso. Ya lo puse. Ya entre poco voy a poner las luces. Ahí está. Va, pues nos vemos. ¡Uuuh! ¡Uuuh!